Mi amiga me dijo de ir a un concierto en Casa Patas. Cuando se suben al escenario digo, ahí va, pues si esa es nuestra guitarra. Ahí presentaron por primera vez Los Ángeles y fue un momento mágico. Creo que lo importante del arte es que provoque. Y me acerqué a saludar, por supuesto, a Rosalía. Y luego dije, bueno, pues voy a conocer a Raúl. Pero me gustó mucho porque es de estas personas que es auténtica, ¿no? Que cuando le miras a los ojos es lo que hay. Es una persona muy, muy especial. Lo más importante para un guitarrero es la escucha. Para nosotros es importante porque realmente nos ayuda a evolucionar. Y esa es nuestra labor.